Lo voy a refundir en la cárcel. No quiero, pues, que esa sobrina me quiera ver la cara otra vez de él. Además, no quiero que me haga a un lado. No del business. Nada más do del business, lo vas a tener que ver conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si yo quiero ver contigo o qué? Aurelio. Mi jefe está en una reunión, morra. Es más, me paro y dile que estoy en Tijuana, ¿no? Nosotros también. ¿Y haciendo qué? Tú nomás dile eso. Que nos veamos en la noche porque antes tengo que checar unas cosas. Oiga, ¿usted de verdad cree que Aurelio está de acuerdo con que hayamos hecho esta vuelta? Pues al menos no se opuso. Y se aceptó. Fue así. Te quitamos las cosas y vuelves a Caracas. Eso sí, te conviertes en nuestro entorno. Bueno, ven y acuéntame, ¿cómo es que llegaste a ser asistente de Alfaro? O sea, digo, deberías estar en televisión, modelando, no sé. Sí, es que mi vocación es de policía. Sí, sí. ¿Estabas por el hospital? ¿Qué? ¿Cómo que al hospital? Por favor. Yo no quiero hablar de ella porque el enfermo este que te estaba atendiendo te estaba dando una madre que te puede causar pancretitis. Y eso es muy grave, así que sí. Te vas a ir al hospital, no te estoy preguntando. Sí, pues sí. Vuelve a una vaina. ¿Qué? Y otra cosa que me urge verla, no sé qué rollo. Anda de caliente también, ¿no? Pues sí, pero. ¿Tu papá es como el sol? Abraza, abraza. Pero también quema. Yo misma he querido salir de la trampa, Aurelio Casillas. Aurelio, necesito saber algo. ¿A quién viniste a ver acá en Tijuana? A una morra le dicen la soberana. ¿La conoces? ¿Qué pasó con la soberana? ¿Están brocas con la DEA o qué? Pasa mucho, Aurelio. Corina. Bueno. Corina. La Corina iba a decirme algo de la soberana, pero se cortó la llamada. ¿Qué ha oído? ¿Se cortó la cortadora? Buena pregunta. No sé. Vijo, comunícate con el veñez que la ubiquen como sea. No es rebejo. O sea, pero no entiendo, ¿qué sigue después de este suero? Lo que se recomienda es una dieta total. Mientras estabilizamos los valores. Y agua. ¿Cómo? O sea, alimentas bien, travenosa. Baby, pero eso es absurdo. O sea, yo ni siquiera tengo dolor. Porque sigues bajo los efectos de los calmantes que te pusimos. Pero estamos seguros de que estás intoxicada y que tienes un cuadro de pancreatitis. Permiso. ¿Eso es peligroso? ¿Eso es peligroso? Pero es que han sido tantas cosas y ahora esto... ¿Eso es peligroso? ¿Eso es peligroso? Es tu hermana. Déjame le contesto. Bueno, Diana Sí, aquí estamos ¿Cómo está mi hermana Laurita? Que te dijo el médico No te preocupes, Diana Estamos haciendo todo lo que se debe de hacer Berenice va a salir de esta, pero ya habrá un tiempo Bueno, pásamela, porfa Quiero hablar contigo ¿Qué onda, Cis? ¿Cómo estás? Oye, no te preocupes, eh Yo estoy bien, ni siquiera tengo dolor Lo que sí quiero saber es cómo vamos a quedar con lo que les propuse Pues ya, ya hablé con Aurelio, Cis Y vas Nomás que si te queremos poner un GPS para rastrearte No voy a hacer que este imbécil te quiera esconder, ¿va? Está bien, pero no te preocupes de nada, ¿ok? Confía en mí, todo va a estar bien Te amo, Cis, chao Y Sturis, ¿tú crees que me puedas conseguir un teléfono que no se pueda rastrear? Sí, claro Yo estoy con esto Y dale tranquila que yo voy a hacer pendiente Yo lo único que quiero, Dalila, es que la pasemos muy bien tú y yo A este momento Va, vamos a disfrutar Aprovecho Aprovecho ¿Cómo estás llamando? Va ¿Aló? Jaime Hola, amor Habla, Berenice Manny, ¿dónde estás? Estoy muy enferma, amor Estoy en un hospital Y quería ver si puedes pasar por mí Oye, no, no, esto no está claro aquí Acláramelo, por favor Porque si no, yo no voy a firmar nada Esto es muy sencillo Tú nos pasas la información pertinente a todas las empresas que están lavando dinero Sus socios Ah, te nos entregas el dinero producto de todas estas actividades ilícitas ¿Es eso o la cárcel? ¿Y si cooperas chance y te conseguimos que entres al programa de testigos protegidos? Siempre y cuando Cumples con esta propuesta Ya eres de los nuestros, ¿sabes? Eso sí te voy a decir Cuidadito con traicionarnos Si tú te adelantas, te fregamos Empezaste muy bien Felicidades El informante perfecto ¿Entonces qué, mijo? ¿Alguna noticia de la Corina? Oye, ¿qué pasó con el Greñas? ¿Qué rollo? ¿Vitas? ¿Tenés un tequila? No, no sé qué, señor El Greñas está bien reventado de trabajo Pero yo ando viendo eso de la Corina Hay que echarle una mano y darle más recursos El Staritzuri es que también le sabe todo ese desmadre Sí, el Staritzuri es bueno para los plomazos Tiene formación militar De hecho, le quería pedir que se lanzara para Colombia Para que le echaran la mano a la Felina y al Javier No, gracias, jefe Solamente debería descansar Se va a tener jaleo un rato Relájase un rato No, hombre, mijo Hay que andar más atrincados Más tequila es lo que necesito Con eso me encargo y me recargo Jefe, dígame la neta ¿Qué trae? ¿O qué es eso? Entiéndeme, por favor, Aurelio Yo me podría enamorar perdidamente de ti Pero no puedo Déjame irme a tu vida, por favor Te lo pido aquí delante de tu hija A ver, es que es fácil, mejor olvídate Eh, viejo Es que viejas que te marcan más que otras Y esta, pues sí, me llegó Es distinta Pregúntale a la rutina y a la corrupción Ya hicimos la división Ya empiezó Y esta, pues aquí también quedó Y pues pasivas No, pues sí sirve un pego la lana que donote y pasta Hasta sobró Oye, Roberto, ya me la pegas, ¿eh? Pues si no es mi hija, está Y mira, pues hasta nos sobró para los analgésicos Y más comida No, pues sí nos conviene Nos conviene Ah, mira tú Qué interesadita me saliste Ay, es loco Ay, no sabes cómo me está costando Mantener una distancia con la bella Y me tuve que arrumar de valor ¿Por qué no te vas un rato con uno de tus hijos? ¿Y llevarles al chahuice para allá? Además sería como morir Y a mí nadie me corre de mi casa No, pues si no te estoy corriendo a mi chava Pues no sé Te podría hacer un rato A la Ciudad de México, por ejemplo Ah, pero cómo lo sé de México Si ahí está él, ¿cómo crees? Bueno, pues a veces la mejor manera de Esconderse es En algún lugar donde no te van a buscar No, Roberto, yo no sé ni qué hacer La verdad es que todo esto ha sido tan difícil Pues en lo que te decides Le podrías pedir otra lanita a tu hijastra Pensándolo bien o me cae mal Está bien guapa la morra, ¿eh? Vení, ¿dónde está tu hermana? La verdad es que me haces muchísima falta Y por eso te llamé Estoy segura que si te veo me voy a mejorar Mucho antes Todos se han portado increíble conmigo, ¿eh? Por eso no te preocupes Pero, pues sí, ahora que esté mejor Me gustaría ya regresar a nuestra casa Por fin ¿Cómo que estás enferma? ¿Qué tienes? Solo prométeme que vas a venir por mí cuanto antes ¿Dónde estás? Justo estoy aquí en la CDMX, mi amor Estoy haciendo unas cosas ¿Puedo pasar por ti y vista tu familia contigo? No, no, ahora no Justo por eso te llamé Bueno, entonces Paso por ti ahorita Nada más déjame terminar unos asuntos de gobernación Y me lanzo, ¿va? Oye, asegúrate que no te vuelvan a llevar Por favor No sé si sabías que mi esposa es Sí Familiar de los casillas, ¿no? Sí Bueno, no es su culpa Ni siquiera que lo acompañe Yo, la verdad, feliz A lo mejor le están montando alguna trampa ¿Quién sabe? ¿Puedo avisar al faro? Mira, no creo que me quieran hacer algo Porque, digo, si hubieran querido Ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo Pero es buena idea Además Sono sincera ¿Qué te parece? Si terminamos de comer tú y yo Tranquilamente Y luego ya nos vamos para allá Ella no se va a ver de ahí Ok Un poquito Necesito estar tranquila Para lo que se me viene esta noche Lo que voy a pegar es un baño ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué? Lo voy a meter a su cama Y lo voy a arrestar ¿Quiere que pida recuerdos? Ay, venganme Y voy a cambiar el discurso Que no hay algo que no sabe ¿Mmm? Venganme ¿Bueno? ¿Ya viste la puerta? Ay, te tengo un regalito ¿Un regalito por qué? La gente que te cuida Descubrieron que tienes cola ¿Cola? A ver primero, ¿de qué se trata? Y luego hablamos Corina Saldaña Ya me informaron que venía Nosotros nos encargamos Y cualquier cosa le decimos al señor Gracias Ahora sí estamos en problemas La que está en problemas es ella Lo sé todo, Tracy Así es que no intentes traicionarnos ¿Cómo se supone que me voy a comunicar con ustedes, oye? Este no lo pueden rastrear ¿Puedes decir que es percioso en Rusia, por ejemplo? Lo que quieras Tú vas a seguir haciendo las cosas que haces para ellos En ese sentido, tu vida no va a cambiar No puedo contar nada de aquel día Luego no hablaras, ¿no? No funcionaron, ¿qué? ¿Cómo se supone? ¿Cuánto tiempo tenemos, Abey? Pues no mucho Pero es suficiente para armar una buena operación Muy bien, muchachos Muy bien, buen trabajo Güey, madre del arsenal Que usted se levantó Usted dice, consigue lo que quiere cuando quiere, ¿no? Este no es muy grande, hombre Y aunque muchos lo quieran impedir Hay que estar preparados para tomarlo por allá Estoy de acuerdo con usted Venga, pues Vamos a mirar Qué es lo que vamos a hacer Para despachar a este paciente al infierno El Greñas mandó estas rutas Para interceptarlos sería acá O posiblemente acá Acá O posiblemente acá Oye, mijito Ya que le sabes tú tanto a estas cosas de las teclas y así No me podrías conseguir así por estas máquinas Un doctorcito que me levante la nacha Hijo, ya se me está cayendo un poquito Ay, nada, ya Ya, si estás bien, hombre Ya No puedo con tanto Tengo trabajo por la felina Por Aurelio Super Javi Ismael Todos A ver, mijito Espérame tantito Es que a mí esto me encanta Nada más que soy muy nerviosa Y muy desesperada, mijo ¿Me podrías enseñar algo de las teclas? ¡Neñas! Y yo te enseño las mías también Si quieres Es pelado Vamos ¿Todo bien? Ya le están poniendo aquí pesa a mi hermana Mira a ver si funciona Gracias A ver ¿Puedo? Sí Mira Esto es un regalito Me voy a casa Pero eso no quiere decir que tú y yo Tengamos que dejar de ganas O sea Esto puede seguir Es usted un descarado, señor gobernador ¿Con qué? Pero yo le prometí protección y se la voy a dar Guau Me gusta esa actitud Bastante profesional Ese misterio que tienes Sí, lo acompaño con su esposa, señor Guau, me encanta cómo suena eso, Dalila Bastante atrevido Arriesgado Sí Es que hay que estar alerta, ¿no? Porque nunca se sabe dónde están escondidos los enemigos de los poderosos Oye, ¿tú crees que Álvaro tiene algún problema? Ya sabes, es un inconveniente con nosotros No tiene por qué enterarse Canta Vamos Acá puede gritar todo lo que quiera, mi amor ¿No esto? No necesito gritar ¿Sabes cuánto tiempo se va a tardar a Aurelio en descubrir quién eres en realidad? ¿Es él? Es Aurelio ¿No vas a responder? Órale, respóndele Cállese O es Manzana No les va a ser muy difícil ubicarme Seguramente tanto Aurelio como Manzana ahorita ya debieron de haber rastreado mi celular Y también seguramente saben dónde está el tour ¿Qué les vas a decir, Tracy? Ok, niño Ahora que los deje en casa Contéstele Si él sabe algo se lo va a decir Seguramente ya vienen para acá a partirles toda la madre ¿Ah, sí? Pues nos morimos, chicos Por mordársela que no la soporto Estás perdida Se te acabó Tracy Lobo Son órdenes Perdón, jefe, que me estaba duchando ¿Qué sabes de Corina? Nada ¿Por qué? Porque tomó un vuelo a Tijuana ¿Y eso tiene que ver con los casillos o qué? Puede que tenga que ver O porque la encontré investigando material clasificado Esa es la duda que tenemos, Tracy Que si está jugando a doble agente No mantiene informada ¿Y usted dijo que en Tijuana? Sí, es lo último que sabemos ¿Y no hay forma de ubicarla? No sé, un GPS, el teléfono O que puede que venga por mí Yo también estoy en Tijuana por si me va a investigar No te pongas paranoica, Tracy Bueno, tienes razón Voy a mandar a que la arrastreen Y a que huelen sus llamadas ¿Qué le digo? Usted me conoció cuando renuncié a muchas cosas A todos esos a mi familia Que era muy acomodadita en Bogotá A la docencia Cuando daba clases en la universidad Y para qué pensé Estar muy bien a la selva Con la diarrea